...con mascarilla para saludar a Ricardo de Marco, profesor titular ya del Departamento de Astronomía. Ricardo, un gusto y felicitaciones también por este reconocimiento. Muchísimas gracias, Connie, por invitarme a estar aquí de nuevo con ustedes, por las felicitaciones. Sí, ahí lo estuvimos viendo, lo ocurrió el viernes pasado en esta ceremonia por los 103 años, donde también se da este reconocimiento a los profesores y en este caso también estuviste tú. Así que muchísimas gracias también a ti por habernos acompañado en esta jornada, porque hay harto que ir aclarando, me lo estabas contando, yo que soy un poquito ansiosa, quería tener los detalles antes de expiárselo a todos, porque hemos visto a través de internet algunas notas de prensa que está desde abril del 2022 empezó el fenómeno Afelión, que hace más frío, que la tierra más lejos, que no sé qué cosa y evidentemente acá tenemos que ir aclarando estas cosas con quienes saben del tema. Bueno, sí, en realidad a mí me, yo no me había enterado hasta que me contactaron y me mandaron el WhatsApp con la información y como te contaba, o sea, cuando lo leí, como que me quedé helado, no porque en realidad estemos acercándonos al Afelio, no al Afelion, Afelio, no por eso, sino porque había un montón de información ahí que está bastante lejos de lo que es realmente, digamos, de lo que es todo esto, digamos. Ahora, es súper simple esto que le ponen ahí el fenómeno del Afelion, que está traducido, o sea, deberían haberlo traducido del inglés, debería decir Afelio, el Afelio es simplemente el punto más distante al Sol de la órbita de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra no describe, su órbita no describe un círculo perfecto. Ahí lo estamos viendo desde el hecho del mismo. Justamente, estamos viendo las imágenes, la Tierra gira, acá lo tenemos, exacto. Mira, eso es muy interesante porque eso uno lo encuentra generalmente en Internet y te fijas que la órbita de la Tierra está claramente ahí marcada como una elipse. Sí. Pero eso es una elipse demasiado exagerada. No es tanto. La órbita de la Tierra es un poquitito elíptica, es más circular que elíptica. La distancia promedio de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Ya. Pero la diferencia que se produce entre el Afelio, que es cuando está más lejos, y el Perihelio, que es cuando está más cerca, esa diferencia son apenas de 5 millones de kilómetros. O sea, en el fondo la diferencia es de apenas el 3%. Y esa diferencia del 3% no alcanza para nada la diferencia que uno recibe de energías solares por ahí por el 7%. Es muy poquita la diferencia, así que no nos vamos a morir de frío por estar en el Afelio. El mensaje es curioso porque como que recién nos estamos preocupando de esto y la Tierra lleva girando alrededor del Sol ya 4.500 millones de años y recién nos venimos a preocupar ahora. La Tierra es como raro, entonces es bien extraño, hacen una exageración demasiado de la órbita. Como uno ve en estos dibujos, pero es porque se está tratando de representar esto como en perspectiva. Si realmente viéramos la órbita de la Tierra desde arriba, sería casi un circulito. Y lo otro que hay que decir es que esa representación que uno encuentra comúnmente en Internet induce al error que efectivamente el invierno se produce cuando la Tierra está más lejos, porque es natural, estamos más lejos, se siente más frío. Resulta que cuando nosotros estamos en invierno, en el hemisferio norte están en verano y ambos hemisferios están prácticamente a la misma distancia. Por lo tanto, el que estemos más lejos no es lo que produce el invierno, sino que es la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra en relación a ese plano donde la Tierra gira alrededor del Sol. Y eso es todo. Y no hay más. Y no hay más. De hecho, yo veía en artículos que decía no se prevén afectaciones significativas en el clima ni en relación con la salud de las personas porque el titular era... Bueno, esa es la baja. El titular era fenómeno, este invierno va a ser más frío debido a fenómeno astronómico. Y uno me quedaba como, ¿qué está pasando? Y de hecho me llegó en varias oportunidades ese mensaje y yo quedé como... Realmente no tiene mucho sentido. Hablan de que va a haber una diferencia como de 60 millones de kilómetros. Y eso no es tal. La diferencia real son apenas 5 millones de kilómetros que en escala astronómica eso no es nada. Bueno, y esto nos lleva literalmente a lo que tiene que ver con la divulgación científica, Ricardo, que constantemente hemos hablado en otras oportunidades porque pasan estas cosas, pasan estos artículos. Tú me comentabas también antes que lo habías comentado con alumnos, con lo que está pasando con estas futuras generaciones también que esperamos que sean todos divulgadores científicos de una u otra manera porque genera confusión sobre todo con lo que pasa con la astronomía la última semana con estas novedades, con este agujero negro, con las imágenes. Y estamos todos como atentos y expectantes que viene tal meteorito y empiezan a tergiversar informaciones que tenemos que ir donde los expertos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es importante decir que a uno como astrónomo profesional igual es bonito, impresionante porque la gente ahora está mucho más consciente de esto que es la astronomía. Ahora estamos todos pendientes de que hubo un eclipse de luna, hubo un eclipse de sol y hasta los medios ahora están mucho más, digamos, alerta de qué es lo que está pasando allá afuera en el espacio. Antiguamente, hace, qué sé yo, varias décadas atrás nadie tenía idea un poco de qué es lo que pasaba. Entonces, eso por un lado es muy lindo a nosotros, por cierto, algo que valoramos mucho. Pero es cierto, o sea, hay que realmente dar la información que corresponde porque es muy fácil desinformar a la población. Y al final las personas terminan creyendo algo que no es real, que no es verdad, no es verídico. Y ahí estamos contribuyendo más a la ignorancia que al conocimiento. Entonces, eso es lo que hay que tener ahí, mucho cuidado. Bueno, y por lo mismo nosotros constantemente estamos abordando también estas temáticas, lo que significa acercar y sobre todo con académicos, académica acá de la Universidad de Concepción. Y Ricardo, como lo señalábamos también respecto a lo ocurrido hace un par de semanas con esta noticia del agujero negro, lo que significó esta nueva imagen, lo que significa para la comunidad científica, lo que significa también que estemos viviendo estos momentos, algo que a mí me cuesta procesar, bueno, será quizá donde uno no estaría de la ciencia, pero que empecemos a comprobar cosas que venían desde antes, de muchos años antes que no teníamos tecnología y ahora lo estamos corroborando. O sea, la teoría de la relatividad de Einstein, que ya tiene más de 100 años, predijo la existencia de estos objetos. E incluso se hablaba de ello, incluso antes, pero Einstein con su teoría realmente muestra, al menos matemáticamente, que estos objetos existen. Y después, bueno, se empieza, digamos, a desarrollar toda esta línea de investigación hasta llegar a mostrar, por ejemplo, imágenes donde, hace varias décadas atrás, podíamos ver las zonas centrales, por ejemplo, de galaxia, en realidad, M87, que fue la primera, donde se veía la zona de materia alrededor de este núcleo, pero era imposible poder llegar al nivel de detalle para capturar la fotografía de ese agujero negro. En el caso de nuestra galaxia, grupos de investigadores que hace poco les valieron el premio Nobel, estuvieron haciendo observaciones del movimiento de las estrellas, ya, en la parte central de la galaxia, y con eso pudieron entregar evidencia indirecta de que realmente ahí hay un cuerpo muy compacto, con mucha masa, que es responsable del movimiento. Aquí estamos viendo imágenes, esto es de Sagitario A, este es justamente el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Esas imágenes a mí me gustan mucho porque dan una idea de escala, qué tan grandes son estas cosas. No sé si podemos retroceder y dejarnos ahí, yo creo que vale la pena explicarlo, porque ahí hay cosas muy lindas que decir. Ahí veíamos el radiotelescopio ALMA, que fue uno de todos estos radiotelescopios que se utilizaron para poder lograr este resultado. Aquí tenemos los dos agujeros negros, digamos, que hemos logrado. Pues veamos acá, como vemos, estamos en vivo y en directo, ya que no tenemos el puntero. Sí, ya que no tenemos el puntero, bueno. Aquí vemos el primer M87, que es una galaxia elíptica, que es un poco más grande que nuestra galaxia. Nuestra galaxia, más o menos, para tener idea de tamaño, tiene un diámetro de uno, si mi memoria no me falla, unos 100.000 años luz. Ya, una cosita poca. Un 87, 120.000, es un poquito más grande, no mucho más grande, pero un poquito más grande. Y aquí estamos viendo al corazón mismo, mismo, mismo de la galaxia. La galaxia es muchísimo, muchísimo más grande que esta, pero mucho más grande. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un anillo de luz, que son los fotones de luz, que han logrado escapar de la zona de, digamos, de influencia de este agujero negro. El agujero negro está aquí adentro, ya. En este caso, aquí vemos esta zona más oscura. Esta zona más oscura es una zona que es más o menos cinco veces más grande que el tamaño de lo que es el agujero negro. Pero esto, por eso es que se habla de la sombra del agujero negro. Aquí estamos viendo la sombra, porque es la zona del agujero negro que no deja que escape ningún tipo de fotón, de luz, de radiación electromagnética que nosotros podemos detectar, ya. Entonces, aquí podemos ver, estos son los fotones que logran salir. Todo lo que está aquí adentro cae, digamos, el agujero negro y no sabemos más, ya. Pero aquí es muy lindo, porque me da la idea de escala. Aquí tenemos la órbita de Plutón, este planeta enano que antes era planeta y después lo bajaron. Y esto está bien lejos, o sea, la órbita de la Tierra está ahí metida muy cerca del centro. Esta es la distancia que lleva la nave Voyager recorrida que hace poco que salió, hace algunos años atrás, de la esfera de influencia de nuestro Sol. Esto en escala astronómica, esto es una escala muy pequeña, ya. Por ahí tengo mis apuntes que los traje con los números. Sí, déjenme nomás si estamos aquí. Porque hay muchos números y no quiero, de repente, pero aquí yo estaba viendo, por ejemplo, el tamaño de este agujero negro es más o menos unos 38.000 millones de kilómetros. No sé si eso parece grande, pero no es. Para lo que es el espacio, no es nada. Esto es muy pequeño. Ahora, si nos vamos a la imagen del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, ¿ya? Esto que es este anillo de luz que es más grande, ¿ya? Mucho más grande que... Es bastante más grande que la órbita de Plutón. Y es más grande que lo que lleva recorrida la nave Voy ayer, que salió en la segunda mitad de la década de los 70. Todo eso va recorriendo. El agujero negro aquí, que está aquí en el centro de nuestra galaxia, está contenido dentro de la órbita de Mercurio. La Tierra está bastante más lejos, ¿ya? Entonces, es de partida este agujero negro mucho más chico que este. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia es como 2.000 veces más pequeño que este agujero negro. Ricardo, y respecto, bueno, sabemos que esta noticia generó conmoción a nivel mundial y, bueno, lo que hacen diversas instituciones explicando esto y lo que estamos tratando de hacer también ahora, que lo que lograba entender yo a más pequeño es más difícil. Sí, en el caso de nuestro agujero negro... Para poder fotografiarlo. Exacto. Primero, ahí hay que decir algo, que estas imágenes están casi más o menos a escala. Así es como los vemos angularmente en el cielo. Ya. Son más o menos del mismo tamaño en el cielo. Lo que pasa es que este agujero negro físicamente es 2.000 veces más chico, tiene 2.000 veces menos cantidad de materia. Y la cantidad de materia determina el tamaño físico. Este agujero negro es 2.000 veces más grande. Más monstruoso. En tamaño y en masa, pero está 2.000 veces más lejos que este. Es como una coincidencia de la naturaleza que nos permite, nos regala esta estructura con un cierto tamaño en el cielo y que hemos logrado desarrollar una técnica combinando varios telescopios de forma a tener como un telescopio el tamaño de nuestro planeta Tierra. Y nuestro planeta Tierra tiene el tamaño justo para poder lograr un nivel de detalle que nos permita obtener estas imágenes. Si nuestro planeta es más chico, a lo mejor no podemos observar esto. Llega a ser poético. A mí me gusta la astronomía. Además que... Tiene cosas que cansan, que son como... La naturaleza lo dio así. Exacto. Exacto. Además que para poder producir estas imágenes, aprovechamos la rotación del planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra tiene que tener el tamaño que tiene y tiene que estar girando alrededor de su eje para poder producir estas imágenes. Y estos objetos tienen que estar en la relación de distancia y los tamaños para poder hacer esta observación posible. Sí, porque lo que muchos podríamos decir, ah, pero esto está más cerca de nosotros, es más fácil tomarlo, ¿por qué no lo habíamos fotografiado antes? ¿Por qué tanta expectación? A ver, este es más difícil y ahí te respondo la pregunta. Primero, este agujero negro está en el centro de nuestra galaxia y cuando nosotros observamos hacia el centro de nuestra galaxia, tenemos que observar, estamos viendo como a ras del disco, donde hay mucha concentración de nubes de gas, de polvo, que afectan, las emisiones estas son ondas de radio que uno detecta. Entonces la luz en el radio se ve afectado al tratar de penetrar todas esas zonas de gas y polvo hasta llegar a nosotros. Así que eso ya es una dificultad. Y la segunda dificultad es justamente el tamaño. Esto en el fondo, esta luz viene de la emisión de partículas con mucha energía que se mueve muy rápidamente, cercano a la velocidad de la luz, partículas cargadas, electrones, cosas así, que se llevan energía gravitacional, ya, de, en este caso hay materia que cae que va entrando al agujero negro, eso libera energía gravitacional, esa energía gravitacional se utiliza para acelerar mediante escampos magnéticos, un proceso complejo que no voy a entrar al detalle, partículas que emiten esta luz que nosotros vemos. Y ahí podemos visualizar. Y hay detalles, exacto, y hay detalles en, se forma un disco de materia que cae, hay detalles en la caída, ya, que hacen que se produzcan cierta irregularidad en el patrón de luz. Como este es más grande, la irregularidad se demora más tiempo en dar una vuelta, más o menos unos días. Pero acá, como es mucho más chico, se demora minutos, entonces tú estás tratando de tomar imágenes de algo que está cambiando su brillo permanentemente. Y eso es lo que dificulta aún más, por eso es que se demoraron mucho más tiempo en obtener esta imagen que esta. Y acá significa, por ejemplo, que hay más luz, por ejemplo, en esta parte que acá, porque acá va entrando más materia y se alcanzó... Curiosamente, esto... O al revés. No, esto que está aquí es más o menos los fotones de luz. A ver, imaginémonos una pelota con un disco, así como un frisbee, pero con unos agujeros al medio. Ya. En ese disco, ya, de ahí sale la luz que vemos, ya. Y esto lo estamos observando en ondas de radio, o sea, que estamos viendo luz de relativamente baja energía. Lo que vemos acá es parte de la luz que sale del disco, pero que está más cerca de nosotros. Ya. Lo que vemos acá es parte de la luz que está por la parte detrás del disco, que debería estar tapado por esta esfera que es el agujero negro, pero producto de la tremenda curvatura del espacio, esos rayos de luz logran dar una vuelta y no llegan a nosotros. Ahora esto se ve más brillante también porque hay muchos de esos fotones que, al tratar de escapar de ese campo gravitacional intenso, pierden energía, ya, y se corren a las energías más bajas que observamos en el radio y, por lo tanto, esto se ve más luminoso, ¿ya? Un poco eso es como se explica. La explicación de. Ahora, todo esto está avalado por muchos, muchos modelos donde se utiliza la física que conocemos, por cierto, la relatividad general. Y con eso podemos saber que los agujeros negros están girando, ¿ya? Y podemos saber qué inclinación tienen. Y nuestro agujero negro tiene una inclinación donde el eje de giro apunta hacia nosotros. Pero eso no significa nada, evidentemente, que... Oh, sí, a ver. Esa es una pregunta que todavía yo no le he podido hacer a las personas que han trabajado aquí, el profesor Neil Nagar de nuestro departamento, es uno de los pocos, él y otro colega de acá de la UDEC fueron los únicos dos investigadores en universidades en Latinoamérica que participaron en este trabajo, ¿eh? Si todavía no vuelven, pues. El profesor Nagar ya llegó. Oye, ¿la vamos a hacer? Y no le he hecho la pregunta, pero resulta que es muy interesante porque nosotros, podría decir, sí, yo lo vi en su oficina, así que, no, pero es muy interesante una pregunta que quiero hacerle porque resulta que cuando uno observa el centro de la galaxia, estamos viendo en este plano, ¿ya? Donde nosotros estamos girando alrededor del centro. Pero ese plano implica que si la materia gira alrededor del centro de la galaxia, lo hace alrededor de un eje que es más o menos en una dirección perpendicular a la que yo estoy mirando al centro. Pero este agujero negro está girando en una dirección perpendicular. No sigue el giro que tiene la galaxia en sí, en su conjunto. Y eso puede ser una indicación de a lo mejor, aquí estoy especulando porque tengo que hacer la pregunta a los expertos. Yo no soy experto mucho en esto, pero para mí me interesa porque yo estudio galaxias más en su conjunto, más en general. Esa inclinación que presenta el giro de este agujero negro podría ser consecuencia de episodios que sufrió antes nuestra galaxia cuando se estaba formando, de interacciones con otras galaxias. Y de eso hay evidencia que nuestra galaxia ha tenido interacciones con otras galaxias en el pasado. Y eso es muy interesante, un punto de vista dinámico para entender la formación de nuestra galaxia es importante. Y lo último que voy a decir es que estos agujeros negros son tan grandes que no se explican, por ejemplo, por la evolución de las estrellas. Sabemos que las estrellas muy grandes, cuando mueren y explotan como supernova, producen agujeros negros. Estos no, estos agujeros negros se tienen que haber formado junto con las galaxias mismas por el tamaño que tienen. De alguna manera, las galaxias saben de qué porte es el agujero negro que tienen en su núcleo. Y eso todavía no lo entendemos al 100%. Así que es muy interesante esto. La gracia que tiene es que estamos viendo con fotografía estos objetos que sabíamos que tenían que estar ahí, ahí están. Se está comprobando actualmente. Sin lugar a duda, ya no son observaciones indirectas, sino que son observaciones directas. Y con esto se puede estudiar más en detalle la física de estos centros de alta gravedad. Ricardo, acá un tema personal, el tema de la astronomía en general, lo que significa poder ir conociendo esto, que es algo que constantemente lo abordamos con diversos astrónomos ligados a la astronomía que vienen acá. Muchos dicen, pero esto llevaba ahí cuánto, ¿qué me afecta a mí? Y lo importante también de estudiar esto, porque he escuchado muchas veces, oye, se preocupan de estar estudiando lo que pasa en el cielo y no se preocupan de estar viendo lo que está pasando acá a nuestros pies. De lo que significa en sí esta área para la sociedad y lo que hemos logrado también con estas investigaciones en años anteriores. A ver, la astronomía aquí sí se puede percibir como algo que es más o menos distante. O sea, ¿de qué me sirve a mí sacarle una foto al agujero negro? Bueno, aquí hay varias cosas. Esa es la primera respuesta instintiva que uno tiene. Bueno, es que esto es parte de nuestra esencia como seres humanos, que somos seres curiosos, que queremos aprender. Necesitamos conocimiento, necesitamos entender... Nuestro origen. Nuestro origen. Nuestro origen como esta naturaleza que nos rodea y de la que somos parte. Pero para hacer todo esto se necesita un desarrollo tecnológico tremendamente importante. ¿Ya? Y que muchas veces la investigación en astronomía es la que impulsa al desarrollo de tecnología. Y no solamente la astronomía, yo lo diría, la exploración espacial en general, impulsa el desarrollo de tecnologías que después terminan, digamos, fascinándonos las cosas en la vida diaria. Entonces, la vuelta un poquito más larga, pero eventualmente va a llegar a nosotros. Entonces, ahí hay una doble ganancia, no tan solo en la parte del conocimiento, lo más como espiritual. Uno se siente bien cuando uno entiende cosas... Va alcanzando las cosas. Y aprende algo nuevo, exacto. Pero también van a llegar resultados, digamos, que nos van a facilitar, digamos, nos van a mejorar la calidad de vida, por ejemplo. Sí, o sea, evidentemente es lo que ha significado también para estos mismos aparatos. Por ejemplo, los celulares. No tendríamos la tecnología que tenemos hoy en día, que disfrutamos, que la guardamos en nuestro bolsillo. Estaríamos muchísimo más atrasados si no hubiésemos ido a la luna, por ejemplo. Y piensa tú, queremos construir un observatorio en el norte de Chile, y ahí se están construyendo observatorios gigantes. Eso además da trabajo a la gente ahí local que tiene que ir y construir eso. Hay que construir los caminos, hay que transportar cosas. Después, cuando se está ahí arriba, todo lo que es alimentación. O sea, la astronomía además es como una industria, si tú quieres, que también da trabajo a la gente. Y el posicionamiento también que nos pone como país a nivel internacional, porque poder decir que como Chile, y yo acá me subo al carro de la victoria, que nosotros somos parte de este descubrimiento que es noticia a nivel internacional, obviamente nos posiciona en esta área. O sea, si nosotros sacáramos, por ejemplo, el radiotelescopio ALMA, que está acá en Chile, estas imágenes son imposibles de obtener. O sea, es gracias a la infraestructura astronómica que tenemos en el norte de nuestro país, es que esto ha podido salir a la luz pública. Si no, estarían en serio los problemas, digamos. Eso es importante decirlo. Necesitamos tomar conciencia de eso. El cielo de nuestro país es algo que deberíamos sentir que nos pertenece como un patrimonio y hay que cuidarlo, porque eso nos posiciona, como tú muy bien dices, mundialmente, internacionalmente. De aquí al final de la década vamos a tener funcionando los telescopios más grandes, dos de los tres telescopios más grandes del mundo. van a estar en nuestro país. Vamos a tener cerca del 70% de toda esta infraestructura que significa tener los telescopios más grandes, en términos de lo que importa aquí es la superficie recolectora de luz. El 70% de la superficie recolectora de luz de los telescopios más grandes va a estar en nuestro país. Vamos a pasar a ser uno de los polos de la astronomía mundial, como somos ahora, a ser el centro, digamos, el polo de astronomía. Y por eso no nos cansamos de hablar de estas temáticas, de llevar este contenido a la ciudadanía a través de sus casas, a través de sus dispositivos móviles, televisores, etc., para poder posicionarnos y saber en qué momento estamos a nivel científico y, bueno, lo que se nos viene también en las próximas décadas, que esperamos estar también ahí en la vanguardia. Ricardo, un gustazo, como siempre. Igualmente, muchas gracias por tenerme.